Bien, lo decíamos al comienzo del programa, obviamente, cuando comenzábamos el programa decía que uno puede tener previsto en la producción determinado camino de temas a charlar y el comienzo de este 23 de febrero indicó que nada será igual a partir de este día. Tampoco será nada igual para lo que tienen que ver los mercados, para lo que tienen que ver las expectativas después del ataque ruso a Ucrania y seguramente será tema que vamos a charlar además de cuestiones de coyuntura de la República Argentina con medidas que el gobierno sigue tomando nosotros analizamos en contra de lo que va el escenario o las oportunidades que le ofrece el escenario a nivel internacional también porque siempre se dice, y los chinos son especialistas en esto de que cada crisis se aprovecha o es una oportunidad. Nosotros generalmente los argentinos solemos tener de una oportunidad generar una crisis en el sentido institucional, me refiero, veremos cuál es el escenario que se nos presenta ahora y para eso estamos en contacto, para analizarlo y para charlar con Julio Calzada que es el director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hola Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Un placer. Bueno, la introducción lo decía, vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con decisiones que toma el gobierno nacional hacia el sector, pero también coincidís conmigo que hoy el mundo es otro, hoy a partir de hoy, este día será histórico, no nos olvidaremos más, por dramático, por horrible y también porque cambia las condiciones de todo, ¿no? Sí, la verdad que es un día bisagra, un día inesperado realmente con lo que ha sucedido. En Rusia, evidentemente, uno no puede dejar de lado lo más importante, ¿no? Que es la cuestión humanitaria, lo que significa una guerra, lo que implica una guerra para la población y, bueno, las pérdidas de vidas humanas que no se recuperan. Esto es lo más importante. De todos modos, todo esto tiene un impacto sobre los mercados y, bueno, evidentemente hoy lo ha tenido porque hoy lo que hemos visto es el hecho de que Ucrania y de Rusia tengan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo, está marcando el por qué razón hoy el trigo llegó a los niveles que llegó específicamente, la suba que ha tenido llegó a casi 340 dólares la tonelada y son dos países muy, muy importantes en materia de producción de cereales, de cebada, de maíz, de maíz. Los dos juntos totalizan el 19% de las exportaciones mundiales. Por lo tanto, los mercados granarios, lógicamente, han sentido el cimbronazo y ya lo venían, de alguna manera, sintiendo a partir de todos los problemas que hemos tenido nosotros en materia climática, los problemas que ha tenido Paraguay y, lógicamente, Brasil. Sí. Pero bueno, lo de hoy es muy importante porque no solamente es importante en este tema de la provisión de granos de todos los países. Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes también. Cuestión que nosotros hemos sacado de un informe concretamente advirtiendo sobre los problemas que puede tener Argentina si no tenemos los dólares necesarios para llevar adelante las importaciones de fertilizantes. Pero bueno, son dos países realmente claves. La información que hoy circula es que aparentemente toda esa mercadería sale por el Mar de Azov y del Mar de Azov va al Mar Negro y de allí se dirige a través del Mediterráneo o de otras salidas al mundo. Son dos países exportadores importantísimos. Hoy, aparentemente, en el Mar de Azov, que tiene menor profundidad, las operaciones portuarias estaban cerradas. Además, en el Mar Negro, Rusia había habilitado la operatoria de exportación de puertos y nosotros sacamos a través de la bolsa un informe vía tweet de los barcos que estaban de alguna manera surcando el Mar Negro. Pero evidentemente que el conflicto bélico va a afectar toda la provisión y toda la salida que se da. Así como nosotros salen por la hidrovía Paraguay, o sea, salen por Río Paraná, ellos tienen concretamente esta salida donde están los principales puertos. Y vuelvo a repetir, Azov estaba cerrado y Mar Negro estaban habilitados los puertos. Así que veremos cómo evoluciona esto. Claro, y a nuestras complicaciones que tienen que ver también a veces con la logística, con el nivel de Río Paraná. Uno puede entender que se complica la logística a nivel global, ¿no? Por una y otra razón. Sí, evidentemente. Nosotros sufrimos aquí los problemas de una bajante que ya prácticamente está cursando el tercer año. Una bajante que ha traído como consecuencia menores cargas que han salido del Gran Rosario y una mayor cantidad de cargas que vienen saliendo por Bahía Blanca y Quequén. Pero lo que pasa es que maíz y soja principalmente que salían del Gran Rosario, por ahí trasladarlos a Bahía Blanca implican costos logísticos adicionales y por eso los precios que se están pagando en Bahía y en Quequén son más elevados que los precios que se pagan en Rosario. La situación no solamente nos ha perjudicado a nosotros, la bajante del Paraná, Paraguay de 10 millones de toneladas de producción de soja, lamentablemente los hermanos paraguayos están casi en 5. Esto también afecta a Argentina porque nosotros tenemos importación temporaria que baja por barcazas, al Gran Rosario, a las fábricas, aceiteras de Rosario y ese flujo también va a estar comprometido y algunas fotos que amablemente la gente de ACA nos proporcionaba, Juan Pioto nos me pasa esta mañana, eran una soja chiquitita, realmente muy, muy de calidad, muy floja la paraguaya, con lo cual Brasil, Paraguay y Argentina sufren los embates de la sequía y ahora bueno, a los mercados granarios se le suma este tema. Y a este escenario, del cual describís perfectamente, se le suman medidas que sin lugar a dudas, si se llevan a cabo, porque por ahora son proyectos de medida, van a generar en el mercado doméstico también condiciones que van a complicar aún más la operatoria del día a día, por ejemplo, lo que tiene que ver con el fideicomiso maíz-trigo, ¿no? Sí, a ver, en el día de ayer hubo reuniones de una mesa intersectorial de maíz y de trigo que estuvieron presentes con el secretario de Comercio, el doctor Roberto Felletti, y estuvieron analizando estos temas que ya venían siendo analizados aparentemente por los representantes de la exportación, también por la producción de fideos y también en el caso de la molinería. Concretamente, de la información que tenemos de aquellos que han estado en estas reuniones, el gobierno lo que quiere es, de alguna manera, tratar de fijar un precio ajustado para la harina de trigo de un kilo y para los fideos de 500 gramos. Entonces, como esos dos productos demandan 700.000 toneladas en el año de producción de trigo en Argentina, que son afectadas a la molinería y a la industria fideera, la idea que ellos tienen es que los exportadores hagan aportes por 25 millones de dólares aproximadamente en un fideicomiso para poder permitir que esas industrias compren el trigo mucho más barato y de esta manera le aseguren al ciudadano común, a la población, un precio adecuado para la harina de kilo y para los fideos de 500 gramos. Nosotros desde la bolsa, nuestro presidente, la mesa ejecutiva emitió un comunicado que no acepta el instrumento, más que todo por lo siguiente, es un instrumento de 25 millones de dólares. Los derechos de exportación del año pasado están en 8.500 y este año, a pesar del desastre productivo que hemos tenido, los precios tan altos pueden llevar a que compensen de alguna manera las exportaciones. Puede haber 9.000 millones de dólares de derechos de exportación. Nos parece que allí el gobierno podía tomar una partecita de esto y no constituir un fideicomiso que implica toda una complejidad para aquellos que lo tienen que armar, porque tiene que tener un banco que sea fiduciario, porque tiene que tener un auditor externo, no hay gastos de constitución. Los 25 millones se transforman en mucho más dinero, producto de que es un instrumento más complejo. De todos modos, otra de las cuestiones también es que, bueno, no nos parece que este instrumento sea el que vaya a solucionar los problemas de los aumentos de precios de alimentos. Me parece que tiene causas, como dice el ministro de Economía, son multicausales los factores que hay en Argentina. Hoy sale una información, por ejemplo, que en pasivos remunerados el Banco Central tiene cerca del equivalente en pesos a 46.000 millones de dólares y esto a una tasa del 40% genera más inflación. O sea, las causas son múltiples, son estructurales, son monetarias, son fiscales, nos parece que este instrumento es pequeño. Pero bueno, de todos modos respetamos. El gobierno aparentemente está muy interesado en tomar esta decisión y ha sacado el pollo que estaba también en medio de este fideicomiso. Había una idea también del pollo y en su momento se había hablado también de la harina que iba a los panaderos por el pan. Así que veremos cómo evoluciona. Pero en este aspecto, a ver si coincidís con el análisis que hago en el sentido de las cifras que das, 25 millones de dólares, cuando se recauda 9.000 millones de dólares en concepto de derechos de exportación, hablan de un elemento que se mete en el mercado con un intervencionismo no virtuoso, en el sentido de que genera desconfianza en el funcionamiento del mercado innecesariamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo no digo que el Estado se tiene que quedar dormido y no intervenir en algunas cuestiones. Ahora, cuando estas cuestiones no te solucionan nada y encima generan expectativas sabiendo lo que eso significa en economía, me parece que además es un tiro en los pies importante del gobierno en este aspecto. A ver, lo más importante, que de alguna manera no lo hemos dicho, es que lo que salga, estos 25 millones de dólares, por lo general, siempre termina cayendo sobre el productor agropecuario, porque son distintos costos que finalmente el productor termina pagando. La industria aceitera plantea también, con razón de que ha estado trabajando por ahí a contramargen en los últimos tiempos, y que también de alguna forma está solventa también parte de esto, pero el principal detracción es para el productor. De todos modos, a ver, con todo respeto, la posición de la Secretaría de Comercio, el secretario, el doctor Feretti, lo ha planteado claramente en distintos medios de comunicación, dice, o se aplican mayores retenciones, o de lo contrario, según el instrumento a aplicar, son precisamente los fideicomisos, y ya está, hay un fideicomiso que es el fideicomiso aceitero, que está funcionando desde hace prácticamente dos años. De todos modos, nos parece que por el monto del instrumento, tranquilamente pudieron haber, pueden usarse recursos, y automáticamente efectuar las compensaciones que se crean necesarias para la industria molinera, o para fideicomisos, para mantener este precio mucho más acotado. Veremos cómo evoluciona este tema en los próximos días. Ha habido de parte de la mesa intersectorial de maíz y del trigo un rechazo al instrumento. Otras entidades también han expresado lo mismo que la Bolsa de Comercio Rosario, su mirada de que este no es el instrumento más adecuado, pero bueno, vamos a esperar la evolución y la decisión final por parte del Gobierno Nacional. Bien, y a lo que vos manifestabas en el comienzo del análisis del conflicto Rusia-Ucrania con el tema de los fertilizantes, también se agrega el hecho de la dificultad que comienza a verse en el escenario de importaciones de fertilizantes con la falta de dólares, obviamente, y también la imposibilidad de importación. Eso también la Bolsa y tu departamento hace un análisis concreto de lo que significaría no poder importar los fertilizantes, ¿no? Sí, a ver, hemos tratado de ser muy cuidadosos en el objetivo de este estudio que hemos hecho hoy, que está a disposición de alguien que quiera verlo en la página web de la Bolsa de Comercio Rosario, esta disposición ha salido por varios medios. Nosotros decimos lo siguiente, no estamos planteando de que vaya a haber un escenario donde los dólares no alcancen para comprar los fertilizantes para la próxima campaña. Lo que estamos diciendo es, Argentina está en una situación muy particular, el Banco Central ha tenido caída de reservas, los dólares no sobran, pero queremos advertir que cuando haya que priorizar la asignación específicamente de las divisas, se tenga en cuenta que no importar los fertilizantes que necesitamos, le puede generar al país una caída de exportaciones, solamente en trigo y en maíz, solamente en esos dos cultivos, que puede oscilar entre 3.300 millones de dólares a 4.500 millones de dólares. La caída en los rindes, que es mucho más fuerte en el trigo, que tiene caídas, por ejemplo, del 21%, de acuerdo a los análisis nuestros que hemos hecho con especialistas en el tema. No poner fertilizante puede hacer caer los rindes en un 21% y en el caso del maíz en un 13%. Bueno, lo que decimos es, si es necesario en el Banco Central asignar eficientemente las divisas que están disponibles, bueno, poner en la prioridad de los temas el tema de los fertilizantes, porque es un elemento crucial y que ha demostrado concretamente en el récord que ha tenido Argentina en materia de trigo en la última campaña. Los 22 millones de toneladas le han venido excelentemente bien a Argentina en la última campaña, máximo viendo todos los problemas climáticos que hemos estado viviendo y que lamentablemente han sufrido los productores en estos últimos dos meses. Con lo cual, bueno, le vuelvo a repetir, el objetivo de la Bolsa es simplemente... El objetivo de la Bolsa es siempre poner estos documentos técnicos al análisis y a la disposición de las cadenas de valor, de los sectores y del gobierno nacional, para profundizar el debate. Y bueno, vuelvo a repetir, es prioritario que los fertilizantes no falten. Y ahora se complica con esta cuestión de Rusia específicamente, porque no es solamente que Argentina importa fertilizantes como la uria o los fosfatados ya terminados, sino que también importa la roca fosfórica para poder hacer eso, los fertilizantes localmente. Así que bueno, ese fue el objetivo del trabajo ubiciente. Bien, la última, te hago, Julio. A ver, yo esta mañana analizaba en un reporte periodístico el hecho de las circunstancias que presenta el mercado por distintos factores, por las condiciones climáticas de Sudamérica, por lo que pasó con el conflicto Ucrania-Rusia-Rusia-Ucrania, le da una oportunidad dentro de ese lamentable escenario a la Argentina. ¿Es loco o qué efecto causaría en el mercado? Por ejemplo, algo que seguramente en el país que estamos transitando no creo que ocurra, de que a un funcionario se le pueda ocurrir por 15 días bajar sensiblemente las retenciones. ¿Qué efecto causaría esto en el mercado? Digo, por la necesidad de recaudar dólares tan rápido, al nivel que están los precios hoy, al gobierno, ¿no le resultaría beneficioso por un tiempo limitado? ¿15, 30 días, no sé, eso lo estudiarán ellos, bajar 8 puntos las retenciones de soja? Es muy loco lo que estoy diciendo, bajar 5 puntos las retenciones de maíz y ser prácticamente recaudar exactamente lo mismo de lo que recaudarían con el tiempo. A ver, para ese análisis lo que uno tiene que mirar en un periodo tan corto de una baja de derechos de exportación es cuánta mercadería en definitiva está faltando vender y está faltando por lo tanto registrar como declaración pura de venta al exterior. En trigo ya hay muy poco lo que está quedando de la campaña anterior y en el caso de maíz y soja, sí, allí queda por la cual el gobierno quiere introducir más. Estuve charlando antes porque tiene mayor posibilidad todavía de registrar, hay mercadería todavía, para registrar declaraciones jurídicas de venta al exterior. Lo que creo que sería importante es una señal de estas características para la próxima campaña de trigo. O sea, el productor que ya está mirando qué es lo que va a hacer y que vio que además tuvo 22 millones de toneladas, que estuvo muy bien. Bueno, una señal de este tipo creo que es importante y lo mismo en el momento donde aparezca la gruesa más adelante. De todos modos, soy bastante escéptico, principalmente porque ya llega el acuerdo del Fondo Monetario, está toda la reducción del déficit fiscal que hay que bajar de 2,9 a un 1,9, después un 0,9 y 0 en el 2025 implica que sea muy difícil, me parece, en materia de costo fiscal pensar en que va a haber una menor presión impositiva. De todos modos, bueno, esto, la mesa de enlace, las distintas organizaciones vienen bregando y bregan muchas veces por una idea de paulatinamente ir bajando los derechos de exportación, cosa de no generar perjuicios a la macro, pero que hubiera un horizonte de reducción de derechos de exportación creo que sería muy interesante para las próximas campañas, que es lo que vos estás comentando. Julio, gracias por tu análisis y el agradecimiento en vos a toda la gente de la Bolsa de Comercio Rosario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre decimos lo mismo por la difusión que hacen de los informes nuestros y a total disposición y un saludo a toda la audiencia. Chao, querido. Ahí estaba. Julio Calzada es director del Departamento de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio Rosario, con un análisis claro, concreto, de diferentes escenarios, el internacional que se presenta a nivel global y obviamente lo que tiene que ver con algunas cuestiones puntuales que se están comentando y prácticamente ya avizorando en nuestro país.